El servicio bancario será irregular esta y la próxima semana. Debido al azueto por la Navidad y Año Nuevo, la Superintendencia de Bancos autorizó horarios especiales para las entidades bancarias a nivel nacional, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras y compañías de seguros. En general, estarán atendiendo un horario de centro comercial y el resto de sucursales a nivel nacional estarán cerradas desde este viernes a la una de la tarde y abrirán hasta el próximo lunes en horario normal. ¡Gracias!